Oiga, aquí es el consultorio del Dr. Vergara. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Aquí es el consultorio del Dr. Vergara. No, aquí es el consultorio del Dr. Guevara. Ay, Dios, ¿en qué andaré pensando? Ah, sí saben, sí saben, ¿eh? A ver, un aplauso. No, y eso vale roña. ¿Dónde va a ser el consultorio de hablar aquí? Oiga, dejen de estarle metiendo los dedos al pastel, por favor, hombre. Los pasteles no son para meter los dedos. Ahorita vamos a partir. No, mijo, resulta que estaba un vato haciendo pipí. No, no, pues si la niña mía fue la que me echó el chiste. Estaba haciendo pipí un vato en la cantina y llegó un gay, un gay, ¿no? Tú no, mijo, era otro. Llegó un gay y se le quedó viendo. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, oiga? ¿Qué es eso? Esto es una manguera para echar gasolina. Ay, si me echa cien pesos, pues vamos. ¿Y de roja? Échame cien de la magna. Y en eso va llegando mi comadre, esta perra. Él quedó. A mí me echó veinte mil pesos y me amanecí así. Acabé con toda la traqueta de crédito. ¿Tanque? Pero con el tanque llegó. Tanque le hacía falta. No, y eso vale roña. ¿Qué pasó? Se levantó otro vato, bandi. Se levantó otra selfie. Ah, sí. Y llegó otro gay. Otro, ¿eh? No, ahora es que era el mía. Y se le quedó viendo. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hazte para acá, estúpido. ¿Esto? Hazte para acá, estúpida. Y se le quedó viendo. ¿Qué es esto? Ah, se le va a caer la bala. Otro gay, pues, bandi. Ya estaba orinando y... Y se le quedó viendo el puñal. ¿Qué es eso? Esto, es un micrófono. Ah, un saludo para mi mamá. Un beso. Beso para todos. No, no, los quiero. No, no. Y para la gente que no te puede ver. Y para la gente que no te puede ver ese puñal. Un aplauso. Bueno, ya, Pancho. Qué bien continuación. El éxito internacional, bandi. ¡Anuncia lo mismo! Efectivamente, señoras y señores. A ver, quiero que se escuchen fuerte el aplauso para presentarles a la cura y amor con este éxito internacional. ¡Todo se escuchó menos el aplauso! ¡Sí! Tanto que batallé para estudiar el chorro a veces y todos así como que... ¡Órale, qué curado! ¡Bien esto es buenísimo! Y sí, 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 se lo llama. ¿Ya quieres salir o no quieres salir? Ya salimos. A ver, fuerte el aplauso. Un, dos, tres, cuatro. No quieres salir, no quieres salir. No quieres salir, no quieres salir, no quieres salir. No quieres salir. ¡A ver, fuerte el aplauso! ¡A ver, fuerte el aplauso! ¡A ver, fuerte el aplauso! las labias mis labios ¿tú vamos los labios? a ver, a ver ¡cabrón! ahí voy me voy a pintar los labios me voy a enchilar las pestañas nomás para ver que ¿estará bien, niñas? ¡sí! ¡sí, dice! 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3 centones a las 3 1, 2, 3 amor, ahora me voy a depilar los brazos me voy a depilar las piernas me voy a depilar los oídos y tú yo voy a depilar los tobillos las galaxias y con las axilas y el área de bikini, amores porque de repente te pones bikini y sale un pelerosito nomás para ver que onda ¿estará bien, amor? ¡sí! y dice 1, 2 dice 1, 2, 3, 4 Ya te resta ni, ya te resta ni, no te quito no se aquece Ya te resta ni, ya te resta ni, no se aquece Ya te resta ni, ya te resta ni, no se aquece Boxers del ingeniero de sonido, todo flameado porque está desde mañana. ¿El doce? ¿Las zapatillas? ¿Las zapatillas? ¿Qué más? ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Las uñas, las uñas. Me voy a poner las uñas y no voy a ir por la bateca y saber si agarro algo. ¿Estará bien, amor? ¡Sí! ¡Inice! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ya quieres salir, ya quieres salir, la chiquita, entonces ya quieres salir. Ya quieres salir, ya quieres salir, la chiquita, entonces ya quieres salir. Amor, hoy me aquí. Si soy amada, si soy amada, si soy amada, no te olvides el mal. Si soy amada, si soy amada, si soy amada, no te olvides el mal. Amor, hoy me aquí. 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 Amor, hoy me aquí.